En la lección número 6 vamos a aprender a hacer disminuciones en punto bajo Vamos a comenzar y primero vamos a explicar qué significa disminuir Disminuir significa transformar dos puntos en uno solo En este caso vamos a trabajar con puntos bajos Ya tenemos dos cileras de punto bajo y ahora sobre estas cileras vamos a trabajar las disminuciones Bueno, vamos a hacer una disminución Para hacer la disminución vamos a tener en cuenta lo siguiente Que tenemos que trabajar sobre dos puntos bajos Yo voy a trabajar sobre este que sigue, que va a ser el primero y este el segundo Bueno, ahora voy a introducir la aguja sobre el primer punto y voy a sacar una lazada Van a ver que es tal cual estuviéramos haciendo un punto bajo Pero no voy a cerrar, es decir, que este punto lo voy a dejar en suspenso Ahora voy a volver nuevamente a introducir la aguja en el segundo punto Voy a sacar la lazada Y van a ver que en la aguja me van a quedar tres puntos Uno, dos, tres Ahora vuelvo a tomar una lazada Y ahora voy a pasar esta lazada por los tres puntos de una sola vuelta Y de esta forma hicimos una disminución Van a ver que este es el primer punto y este segundo van a quedar transformados en uno solo Que va a ser este Vamos a volver a repetir pero primero voy a tejer algunos puntos bajos Para que de esta forma se vea mejor como disminuimos Bueno, ya tejí dos puntos bajos, ahora vamos a hacer una disminución Nuevamente, vamos a tener en cuenta primero que son dos puntos Entonces vamos a individualizar los puntos Este va a ser el primero y este el segundo Ahora, vamos a hacer el primer punto Voy a introducir la aguja sobre el primer punto Voy a sacar la lazada Y la voy a dejar en la aguja Nuevamente, vuelvo a introducir la aguja en el segundo punto Saco la lazada Y van a ver que en la aguja me quedan tres puntos Uno, dos, tres Ahora, voy a tomar nuevamente una lazada Y esta lazada lo voy a pasar por los tres puntos que tengo en la aguja De esta forma Y hicimos nuevamente una disminución Van a ver que aquí este primer punto Este segundo se van a transformar después en un solo punto Que va a ser este Vamos a volver a repetir una vez más Voy a tejer algunos puntos bajos Esto para que podamos mostrar bien después la disminución Siento los dedos muy pegajosos porque está haciendo mucho calor Y bueno, con la lana peor esto y hace más calor Bueno, vamos a hacer otra disminución Nuevamente, vamos a tener en cuenta Los puntos Vamos a contar uno, dos Este va a ser el primero y este el segundo Voy a introducir la aguja en el primer punto Voy a sacar una lazada Y la voy a dejar en suspenso Es decir, la dejo en la aguja Vuelvo a introducir la aguja en el segundo punto Saco otra lazada Y me van a quedar en la aguja tres puntos Vamos a contar Uno, dos, tres Ahora Vamos a tomar nuevamente una lazada Y esta lazada la pasamos por los tres puntos De esta forma Y realizamos nuevamente una disminución Antes de terminar con el tutorial Vamos a hacer una aclaración pequeñita Y es que cuando hacemos una disminución Estamos perdiendo un punto Es decir, que por cada disminución que nosotros hagamos Vamos a perder un punto En este caso, con esta fila que hicimos Hicimos tres disminuciones Es decir, que perdimos tres puntos bajos Bueno, esta es una pequeña aclaración Ustedes ya lo tienen en cuenta Bueno, de esta forma terminamos con nuestro tutorial Espero que les haya gustado Si es así, un dedito para arriba Pueden comentar También dejar sus inquietudes Y bueno, nos volveremos a ver en el próximo tutorial Donde vamos a aprender a hacer disminución en punto media vareta Un fuerte abrazo Y que tengan un lindo día